hoy vamos a limpiar este inodoro que si usted puede ver tiene una mancha horrible y una mancha café que siempre se hace lo vamos a dejar así de limpiecito espero que este vídeo os le guste y se quede hasta el final hola hola familia como están muchas gracias por estar conmigo una vez más hoy les comparto la limpieza de este inodoro que si usted puede ver está bastante sucio vamos a utilizar nuestro jabón potente que lo hicimos aquí en el canal vamos a dejar remojando por un ratito mejor dicho por mucho tiempo nosotros la dejamos lo dejamos remojando más o menos por dos horas mientras hicimos mientras acudimos este trapeamos hicimos otro baño la cocina esto dejamos para hacer al último esto es una referencia más o menos utilizar este jabón potente para las personas que no quieren utilizar lo que es la piedra pomes o las que no encuentran la piedra pomes después de dejar remojar en esta parte del inodoro lo que venimos es con bar keepers aquí le vamos a enseñar un poquito mire ponemos un poquito en la esponja y luego como por arte de magia desaparece esa mancha este es el bar keepers que ocupamos y mire cómo va saliendo facilito este bar keepers lo compro por menos de tres dólares en la tienda de walmart de hondipo de target en las tiendas donde vendan los líquidos de limpieza si en su país no hay bar keepers igualito lo puede hacer con bicarbonato le va a tomar un poquitito más de tiempo pero el resultado es el mismo mire cómo salió facilito y queda bien bien limpiecito el jabón potente es una mezcla de ingredientes que lo hicimos aquí juntas en el canal tiene sal bicarbonato jabón de lavar platos tiene también lo que es vinagre blanco y un poquito de agua y opcional alcohol eso es el jabón potente y aquí está espérese a mirar mire cómo quedó este toilet súper súper blanquito la tapa también de este se hace amarillo igualito con el bar keepers pasamos y todo ese amarillo sale también pasamos del cepillo alrededor del del toilet todas esas partes las paredes se limpió y mire el huequito como si nada este toilet siempre se hace bastante bastante duro ahí ya que no venimos muy a menudo a limpiar esta casa entonces siempre encontramos de este toilet así de sucio y mire cómo queda de limpiecito para dejarlo así utilizamos lo que es el vinagre blanco puro me han estado preguntando mucho cuál es el vinagre que yo ocupo entonces aquí al finalizar el vídeo le dejo una muestra del vinagre que yo estoy ocupando que es este si este vídeo le gustó no olvide mirar estos dos vídeos le invito a seguirme por mis redes sociales bye bye